Bueno, mis amigos, yo creo que en el boxeo todo el mundo sabe quién es Manny Pacquiao. Por todos los triunfos que ha tenido, de su rapidez, pues aquí tenemos en Puerto Rico ya la Manny Pacquiao de las mujeres, la campeona de Puerto Rico, Amanda, Amanda Rosario. ¿Cómo estás, Amanda? Bien, muy grande. Serrano, perdóname, Amanda, ¿cómo estás? Es bien, gracias por tenerme. Tu encuentro va a ser el 30 de abril. Sí, sí, la primera vez, una mujer, main event en Madison Square Garden, una boricua. Una boricua. Mira que, Amanda, y si tú ganas ese título, que tienes ahora el 30, ¿qué título es este? ¿Tú te convertirías en qué? Bueno, Puerto Rico nunca tenía un campeón indiscutible. Entonces, cuando yo gané esta pelea, yo fui la primera campeona indiscutible. Va a mi isla. ¿Y ese es el título más grande? Más grande, tiene cuatro, cinco, uno, cuatro correas. Cuatro correas. Y es la primera vez que van a estar dos mujeres al frente de la carterea principal en el Madison Square Garden. Sí. Y como muy bien dijo Amanda, una boricua. Una boricua. Amanda, ¿qué significa para ti el Madison? Oh, tú sabes que eso es la casa de Tito Trinidad y Miguel Cotto, eso es muy grande. Y la pelea ahí significa mucho para mí. Y para ganar este momento es más. ¿Qué puedes decir? Cosa otro mundo. ¿Qué puedes decir de tu contrincante, Katie Taylor? Yo sabes que ella es invicta, ella es la campeona indiscutible. Ella tiene la medalla de oro de los olímpicos, pero ella es una mujer. Y yo tengo el poder, yo estaba entrenando muy duro para esta pelea. ¿Cómo es un día típico, un training típico de un día tuyo? ¿A qué hora te levantas entrenando? Muy duro, muy duro. Pero yo me levanto a la gimnasia de boxeo y salí a comer un poquito, otra vez a la gimnasia haciéndole física mental, training, y a la noche yo corré. ¿Y por qué tú decidiste venir a entrenar a Puerto Rico? ¿Por qué? Porque necesita el cariño de la gente, la calor, el amor y la comida. Ferdinand, te vas a ir a los puños. Bueno, yo estoy ready, yo estoy ready, pero... Salí, pero... Mira, ¿qué te falta? O sea, ¿qué le dices a la gente que te falta? ¿Estás dónde? ¿Ya estás al 100% de entrenamiento o todavía te falta un poco? No, todavía tienes cinco semanas, estoy lista ahora. So, mija, imagine cinco semanas más. Va intensificando, tu entrenamiento va intensificando en la medida que van acercándose los días para la pelea. Va intensificando. Va intensificando más fuerte. Sí, 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 ahora la última semana son muy fáciles, no muy, no entrenamiento duro, pero ahora mismo está haciendo cosas muy duras. Las mujeres en el tenis, especialmente Venus Williams, siempre abogó fuertemente porque hubiese paridad, hubiese equidad con sus contrapartes masculinos. Vas a ser muy bien compensada en esa pelea del 30 de abril, pero ¿crees que va a llegar el punto que haya más paridad, más igualdad, que se asemeje un poco más con el campo de los varones? Yo no creo, esta es la primer, no me dices step, pero todavía... Falta bastante. Sí, sí, yo creo, pero está contenta porque yo puedo, dicen las muchachas, que tú puedes seguir trabajando para eso y tú puedes hacerlo. Bueno, nosotros vamos a estar pendiente de esa pelea, te vamos a apoyar desde acá, vamos a estar dando los resultados de aquí, vamos a hacer de todo, porque queremos que tú te conviertas en la campeona más grande, en el femenino, de todos los que tienen que ver con las correas de campeonato, en el boxeo profesional femenino. Sí, yo la hace para mi isla y para las mujeres. Muy bien. Por nocaut. Va por nocaut. Seguro. Va por nocaut. Va a ganar. Ok, ok. No presionó, no presionó. Bueno, yo vi el rostro de la última, cómo quedó la cara de la última competidora tuya. No sé si, le diste una paliza. Un poquito, un chico. Oye, ella ha tenido 44 peleas, ¿correcto? Sí. Y de esas ha ganado 40. 42. Y todas, 42. 42. 42. Y 30 por nocaut. 30 por nocaut. 30 por nocaut. Pues piénsenos si se van a poner a discutir. Haz así, haz así. No, no, mi mano está pequeño. Wow, miren eso. Está pequeño, pero. Pequeño, pero tan duro. Pero tan duro. Duro. Mírale, prueba la con Ferdinand. Yo no quiero trabajar. Amanda, éxito. Muchas gracias. Que logres triunfar y Puerto Rico entero está detrás de ti en este proceso. Gracias, gracias. Un abrazo. Siento eso. Bueno, hacemos una corta pausa y regresamos con la última entrada de juego que está súper chévere. Gracias. Gracias, gracias.